Muy buenas a todos, saludos a todos y a todos que me estás viendo este segundo capítulo, esta maravillosa serie, este juego que es divino, este juego es divino Bueno, he farmeado nada, poquito, poquitas monedas, vamos a comprar a ver si alguna espada, la espada de Mitril por lo menos es un poco más fuerte, poco más Compramos todo de Mitril y nos sobra pasta, así que nada, vamos a ir a la siguiente, no sé, al siguiente jefe, ¿no? Vamos a llamarlo así Voy a, a ver, ¿tengo que pagar? Es gratis, vale, pues curo ya, porque a partir, aunque no la use, ah, no, si no puedo ir por aquí todavía, ah, vale, joder, por el otro lado Que no soy pájaro para poder volar por donde yo quiera, ojalá, vale, aquí abrimos la, con la llave que hemos conseguido antes, en el capítulo anterior, mejor dicho Vale, y aquí, eh, vale, vamos por aquí, ah, aquí tenemos una puerta, aquí debajo, cuando seamos pájaro, eh, podemos, hay otra, hay una tienda O sea, hay cosas ocultas por todos lados, iré poniendo, para que veáis los escenarios así como un poco más de, así como retro Ya está, y la música igual, la música No sé si os estaréis escuchando algo o no, vale, a la zona de la derecha, vamos hacia un volcán, hacia la parte del volcán y esa zona de ahí Pero tenemos que ir por aquí, en la zona del volcán vamos más adelante Así, venga, así vamos parmeando un poquito Y, a ver, a ver, así ya se empieza a complicar la cosa Eh, ¿se me han equipado solas las cosas? A ver Espada, sí, la de Mithril, a ver, más 12 Mithril y Mithril, vale Vamos a ir consiguiendo, no he conseguido todas las armaduras de, del juego en la partida original Pero yo creo que sí lo más, lo más esencial, vale, Boomerang Boomerang, es muy bueno el Boomerang, en este juego es muy bueno Porque hay algunas batallas que hago con un peña que, 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 olvídate, que no le voy a dar nunca Entonces, pues, el, el Boomerang nunca se acaba, pero si no lo cogemos, lo perdemos Así que es importante, por lo menos, tener dos, dos Boomerangs Estaría guay tener, así como hago, y así, así Y muchas veces nos ahorramos peleas que son, a mierda, ¿verdad? Otras, ahí queda, tú, tú, tú Lo cogemos y seguimos teniendo dos Es que el, el fuego nos quita mucho Hay armaduras que creo que nos, nos reduce un poco ese daño, pero A ver, a ver, ti, 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 ti Además este, este, el dragón y el chico, cuando somos normales, son los únicos personajes que se, que se pueden agachar Y nada Esto, esto, esto me revienta, tío Esto me revienta, bien, los corazones, corazones Porque no sabes cuándo te va a venir un enemigo que te va a quitar la mitad, un corazón y medio O se te complica por lo que sea Ahí, fuera Las nubes estas, tío En cuanto podamos Ahí solo hay una manera de matarlas y no llegamos, que son con las flechas Con las flechas, las flechas se tiran para arriba Ahí, fuera Ahí está Es que mirad Este es el juego original de la Master System, creo que es la Master System Master System, no sé qué he dicho Master System Bueno, esto nos tira para arriba Vale Otra vez para arriba Vale, a ver Vale, hay que continuar para ahí Porque me estoy acordando que en la parte de la... Sí, creo que... Creo que podemos ir... A ver Ahí está, fuera Seguimos y tal Vale, vamos a escalar Porque encima hay un... Yo creo que ese es el escenario más bonito De todo el juego está en esta cima Ahí Aquí, tío, mira, 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 que guay Luego lo pones en modo retro y no se aprecia Pero aquí la iluminación, tío, la... Es una pasada Es una pasada Es una pasada Este juego, no sé, si alguno tiene alguna duda de si... Ay, he muerto Ah, es que este tío quita un montón Bueno, así veis como cuando se muere lo que pasa Se da la rueda Y si cae en un corazón rojo nos da una pócima de estas Las pócimas... Ay, me ajusto, la casualidad La casualidad La pócima esto lo que hace es cuando morimos Se bebe la pócima y resucita En el mismo sitio Pero hay que volver otra vez Así que voy a hacer un pequeño corte Cuando lleguemos al mismo sitio Vale, voy a ver como hago para... A ver si... Puedo evitar... Ah, sí Bueno Mira, encima hemos recuperado el tornado ese Me metemos aquí Creo que había solo un cofre Eso es Con pieza de corazón Vale, eso todo se me acordaba Ahí está Venga ¡Ah! Me ha dado Es que nos ha quitado un corazón Y un cuarto del otro casi, eh O sea, que esto es... A ver, no tengo armadura Tengo la que me ha dado con el juego Cosa que, bueno Tengo... Con 350 Es que no sé No sé cuánto vale la siguiente que... Que puedo comprar Pero bueno Ahí vamos bien Vamos bien, vamos bien De momento Vamos bien Por aquí Ah, no, por aquí no Mirada, mirada Ahí está Mirada Avanzamos por aquí Tenemos que llegar al interior de la... De la pirámide Que es donde... Donde nos va a esperar el primer... Bueno, el primer jefe ha sido el Mechadragón Pero... Yo los empiezo a contar desde aquí Porque el Mechadragón es como la introducción Vale, aquí no hay nada Tú Muere Dame, dame saquitos Dame saquitos Dime, como tampoco tenemos escudo Es que este person... O sea, este... El dragón mola Pero... Claro Lo único bueno que tiene es que se puede agachar Ah, mira Para curar Curamos Que de momento vamos a aprovechar que es barato Que luego me pide como 200 o 300 monedas Y... Puedes flipar Vale, la llave Y para arriba Uy, ahí está Vale Aquí está La sala de la pirámide Aquí hay ranitas que saltan mucho Y quitan decentemente Es que tendría que tener... Es que la armadura que tengo es basura, tío Pero bueno Viene bien farmear también un poco, eh O sea que... No me voy a quedar Más monedas Me las he comido todas Ahí se vuelve Ahí está, venga Luego algunos... Eh... Eh... Enemigos sueltan como objetos Que son objetos guays Objetos pros Que solo los deben de soltar cada... No sé Cada un porcentaje muy... Muy mínimo Pero bueno Aquí de momento creo que no... Aquí no Aquí no va a salir nada de eso Creo que más adelante A ver Con mucho cuidado Que estas... Las gárgolas estas Encima escupen fuego Y... Y encima Es que si las tocas Hacen daño también Y no quitan poco No quitan poco Ahí, venga Poin Poin Ahí está No, corazón, corazón, corazón Son importantísimos los corazones, eh Importantísimos Yo los he estado mucho en falta Y casi nos lo comemos, eh Que no se pueden romper No sé si hay Igual hay alguna espada por ahí Que puede romperlo Pero... No, se ha fallado Mirad lo que ha quitado, eh Mirad lo que ha quitado Y encima los corazones que nos dan Luego... O sea, no... No curan todo... O sea, no es un corazón entero Te curas la mitad de un corazón Mierda Mierda Ahí, fuera ¡Oh, oh, oh! Bien, bien Estos corazones te curan entero Que viene guay tenerlo ahora Porque... La sala del jefe Eh... Aquí, aquí Aquí Ahí Por aquí Para adentro Ahí está Moomy Dragon Ahí está Mirad lo que lo hemos quitado No hemos quitado nada A ver A ver si no se me complica mucho Porque los jefes estos los odio, tío Los odio, los odio, los odio, los odio Es que te atascan Te atascan Bueno, tengo una poción Pero... Habría que usarla por lo menos Por la mitad de... Estoy atascado aquí Tengo que salir Tengo... Ah, tío Dios, ya me ha quitado un corazón entero Me tengo que poner Así Ay, ya he salido Ay Me sigue dando, pero bueno Tampoco le quitamos Tampoco le quitaba Así, así Le cogemos unos cuantos Si tenemos la suerte de A ver Venga, baja Cerdo gordo A ese se va a tener que haber trago también Vale, yo creo que sí, ¿no? Ahora tenemos también otra poción entera Así Si le vamos dando de tres en tres Yo creo que sí que podemos A ver Sí Ahí Ahí Dos Tres Cuatro no coge Vale Le quedan veinte, o sea que no... Ah, mierda Así Bien, 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 bien Dos Tres Ah Tío, no te queda nada Nos ha salvado la maldita poción Si no llegamos a tener la poción Tenía que haber vuelto a empezar desde la aldea O sea, imaginaos A ver Ahí está Ahí está Vale El fantasma este O sea Esto va a estar soltando monedas Hasta que nos toque el fantasma O sea, es una buena... Si podéis coger el callo a esto Es muy interesante Porque podéis farmear monedas hasta que se acabe el juego Mientras nos toque el este Entonces ahora, como tenemos ahora el ratón El poder del ratón Lo que hace es Pegarse a la pared No a todas Solo a las que son así de cuadrados Y ya está No hace más Pero, bueno Menos es nada Vale Hay que pegarse por aquí Eso es Por aquí Y... ¿En qué momento? Ah, vale Por el siguiente Vale, por aquí Vale, ¿cuánto vamos de capítulo? ¡Ah! Por mirar la pantalla ¿Cuánto vamos? ¿13 minutos? Bah Vamos a acabar bien De momento Lo que dije en el capítulo anterior De un jefe por vídeo Lo estoy cumpliendo De momento Vale Salas ¿Por aquí se sale? Sí Estas son salas así como de... De recompensa, ¿no? De cuando te pasas al jefe Esta es una tienda Y aquí Mirad qué placer Mirad qué placer Mirad qué placer Vale Estas son... Son tiendas Escudo danzante Lo tengo que comprar igualmente Hay que comprar absolutamente todo Las puertas que habéis con cristalera Son todo tiendas Así que nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Es por aquí Es por donde se... Return Para volver Y aquí empieza otra vez Empezamos otra vez el bucle ¿No? Ahora hay que ir con el ratón Al sitio del ratón Que ahora no me acuerdo cuál era Pero... Y así nos... Otra transformación Otro jefe Y así seis veces Venga, vamos Una O dos No sé Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Chao ¡Gracias!